Suscríbete a nuestro canal de youtube, no olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo los amigos de lotero sabedores del prejuicio y de la enemistad contra él temían que ni aún el salvoconducto fuese respetado y le aconsejaban que no hiciera peligrar su vida pero él replicó los papistas no deseaban que yo fuese a guernos pero sí mi condenación y mi muerte no importa rueguen no por mí sino por la palabra de dios cristo me dará su espíritu para vencer a esos ministros del error yo los desprecie durante mi vida y triunfaré de ellos con mi muerte en world se agitan para obligarme a que me retracte y aquí cuál será mi retractación antes decía que el papa era el vicario de cristo ahora digo que es el adversario de nuestro señor y el apóstol del diablo lutero no iba a emprender sólo su viaje además del mensajero imperial se decidieron acompañarlo tres de sus más fieles amigos el anton deseaba ardientemente unirse a ellos su corazón estaba unido con el de lutero y se desvivía por seguirlo aún hasta la prisión y la muerte pero sus ruegos fueron inútiles si lutero perecía las esperanzas de la reforma quedarían cifradas en los esfuerzos de su joven colaborador al despedirse de él le dijo el reformador si yo no vuelvo y mis enemigos me matan no ceses enseñar la verdad y permanecer firme en ella trabaja en mi lugar si tú vives mi muerte será de escasa consecuencia así salieron de wittenberg el reformador y su acompañante en erford lutero fue recibido con honores deseaban oírle predicar esto le estaba prohibido pero aún así subió al púlpito habló a la vasta concurrencia de las palabras de cristo la paz sea con ustedes filósofos doctores y escritores han intentado enseñar a los hombres el camino para obtener la vida eterna y no han tenido éxito yo se los diré ahora dios resultó a un hombre al señor jesucristo para poder destruir a la muerte extirpar el pecado y cerrar las puertas del infierno he aquí la obra de salvación jesucristo venció esta es la gozosa nueva y somos salvos por su obra y no por las nuestras nuestro señor jesucristo dice la paz sea con ustedes contemplen mis manos es decir mira hombre soy yo yo sólo soy quien he borrado tus pecados y te he rescatado por eso tienes ahora la paz dice el señor la gente escuchaba embelesada cristo fue ensalzado ante ellos por encima de papas legados emperadores y reyes el reformador prosiguió su viaje siendo agasajado en todas partes y considerado con gran interés una multitud ansiosa se apiñaba a su alrededor y voces amigas le advertían del propósito de los romanistas algunos le decían te harán morir en la hoguera y reducirán tu cuerpo a cenizas como le hicieron con juancus utero contestaba aun cuando encendiese un fuego que se extendiera desde worms hasta wittenberg y sus llamas se elevaran hasta el cielo lo atravesarían el nombre del señor compareceré entre ellos entraré en la boca de ese behemoth romperé sus dientes y confesaré a nuestro señor jesucristo las noticias de que se aproximaba worms crearon una gran conmoción sus amigos temblaron por su seguridad sus enemigos temieron por el éxito de su causa cuando llegó a worms una enorme muchedumbre se acolpó a las puertas de la ciudad para darle la bienvenida la agitación era intensa y de en medio del gentío se elevó una voz quejumbrosa que cantaba una endecha fúnebre como tratando de avisar a lutero de la suerte que le estaba reservada pero él dijo dios será mi defensa los papistas no creían que lutero realmente se atrevería a aparecer en worms y su llegada los llenó de consternación el emperador citó inmediatamente a sus consejeros para acordar lo que debía hacerse uno de los obispos fanático papista declaró mucho tiempo hace que nos hemos consultado sobre este asunto que su majestad imperial se deshaga pronto de ese hombre no hizo que marse gismundo a juanjus nadie está obligado a conceder ni a respetar un salvoconducto dado a un hereje el emperador dijo no debemos mantener nuestra promesa por consiguiente se decidió que el reformador sería oído al día siguiente de su llegada lutero fue citado a comparecer ante la dieta todas las calles estaban obstruidas por el gentío que se agolpaba en todas partes curioso por conocer al monje que se había atrevido a resistir la autoridad del papa en el momento en que entraba en la presencia de sus jueces un viejo general héroe de muchas batallas le dijo en tono bondadoso frailecito frailecito haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás en nuestros más sangrientos combates pero si tu causa es justa si estás convencido de ello avanza en el nombre de dios y nada temas dios no te abandonará al fin lutero estaba ante el concilio el emperador ocupaba el trono estaba rodeado por los más ilustres personajes del imperio esta comparecencia ya era un triunfo manifiesto sobre el papado el papa había condenado al hombre pero él se hallaba ante un tribunal que por este mismo acto se colocaba sobre el papa el papa había puesto al reformador bajo entredicho y expulsado de toda sociedad humana sin embargo se lo había convocado en términos honrosos e introducido ante la más augusta asamblea del universo el papa le había impuesto silencio perpetuo ahora él iba a hablar ante miles de atentos oyentes reunidos de las regiones más remotas de la cristiandad así por medio de lutero se había efectuado una revolución inmensa roma ya descendía de su trono y era la palabra de un fraile la que provocaba esa humillación al verse ante tan augusta y calificada asamblea el reformador de humilde cuna pareció cohibido y avergonzado algunos de los príncipes al observar su emoción se acercaron a él y uno de ellos le dijo al oído no temas a los que matan el cuerpo pero son incapaces de matar el alma otro añadió cuando sean llevados ante gobernantes y reyes por mi causa se les dará por medio del espíritu de vuestro padre lo que han de decir así fueron recordadas las palabras de cristo por los grandes de la tierra para fortalecer a su siervo en la hora de la prueba lutero fue conducidos a un lugar situado frente al trono del emperador entonces un oficial imperial se puso en pie y al señalar una colección de los escritos de lutero exigió que el reformador contestase a dos preguntas si reconocía esas obras como suyas y si estaba dispuesto a retractarse del contenido de ellas entonces lutero dijo tocante a la segunda pregunta y al ver que concierne a la fe y a la salvación de las almas en la que se haya involucrado a la palabra de dios el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión podría afirmar menos de lo que demanda la circunstancia o más de lo que exige la verdad y así pecar contra este acerto de cristo cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos por esta razón suplico a su majestad imperial con toda humildad me conceda tiempo para que yo pueda responder sin ofender la palabra de dios lutero obró sabiamente al hacer ese pedido su proceder convenció a la asamblea de que él no actuaba movido por la pasión o el impulso esa calma y autocontrol inesperados en alguien que se había mostrado gozado e intransigente se sumó a su poder y lo capacitó para después contestar con una prudencia una firmeza una sabiduría y una dignidad que sorprendería y desanimaría a sus adversarios y que reprendería su malicia y su orgullo al día siguiente debía comparecer para dar su respuesta final una sapientísima providencia había permitido que lutero no apreciase debidamente el peligro que lo amenazaba para que no confiara en su propia fuerza y embistiera con temeridad y presunción sin embargo no era el temor al sufrimiento personal ni el pavor a la tortura o la muerte lo que le abrumaba con su terror había llegado a la crisis y sentía su incapacidad para enfrentarla temía que por su debilidad la causa de la verdad se mal lograra no suplicaba ante dios por su propia seguridad sino por el triunfo del evangelio con su mente cimentada en dios lutero se preparó para la lucha que lo aguardaba meditó un plan de defensa examinó pasajes de sus propios escritos y sacó pruebas de las santas escrituras para sustentar sus proposiciones luego juró permanecer fiel al evangelio y confesar libremente su fe aunque tuviese que sellar su testimonio con su sangre este ministerio se mantiene gracias a tus aportes si quieres contribuir ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo